Música 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 Para ti Juanita, yo te estoy cantando, en esta canción yo te estoy homenajeando Para ti Juanita, yo te estoy cantando, para ti Juanita, yo te estoy cantando, en esta canción yo te estoy homenajeando El amor de las mujeres anda en mi vida, es como la dinamita, caramba como te lo va diciendo, el amor de las mujeres Es como la dinamita, que si le prende en la mecha, oiga compadre, va a la explosión segurita Que si le prende en la mecha, oiga mi vale, va a la explosión segurita Las mujeres me perdonan, anda mi vida, por lo que yo dije ahorita, mira como te lo va diciendo, el amor de las mujeres me perdonan Por lo que yo dije ahorita, todas las mujeres buenas, ay mi compadre, todas las mujeres bonitas Todas las mujeres buenas, del mundo entero, todas las mujeres bonitas Para ti Juanita, yo te estoy cantando, para ti Juanita, yo te estoy cantando, en esta canción yo te estoy homenajeando Para ti Juanita, yo te estoy cantando, para ti Juanita, yo te estoy cantando, en esta canción yo te estoy homenajeando ¡Oba!